Hola Oye, ¿qué anda haciendo con ellos? ¿Y qué anda buscando? ¿Monedas? Si, si encuentras ¿Cuántas monedas encontras hoy día? Quedas unas... 15, ¿eh? ¿Monedas de cómoda? Ahí ve Ahí está la moneda, eh Ahí está la moneda ¿Ese la encontré hoy día ahí? ¿No? ¿Oye encontró esa moneda? Si, todo el día Yo también saco basura, estoy descontaminando la playa Ah, está bien ¿Y ahí tiene esas monedas que son para dejarla ya en la junta cívica? Claro ¿O para usted? No, eso ya... ¿Es personal? Personal Ah, ya ve, mira el detector ¿Y eso qué? Cuando encuentras una moneda, ¿qué hace? ¿Qué suena? Es que suena aquí, pero es porque acá Tiene el mutuco Ah, ya suena, ve, cuidado ¿Ah? ¿Ah, eso suena? Me suena acá, es que suena en el oído Ah, suena, ah, ya suena Pero, ¿se pega ahí o no? ¿Ah? ¿Se pega ahí o no? ¿Ah? No, ahí sí, ahí ya detecta Me suena acá, aquí sale un número ¿Allá? Y acá lo escucho con un sonido ¿Ya? En el oído Entonces, yo sé más o menos, depende del número Y sé qué es ¿Qué es? Un dólar, ah? Exactamente Un dólar Los de dólares salen a 51 Los de 25 centavos salen a 48, 47 ¿Ya? ¿Y esto aquí para recorrer? Me va a recorrer 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 ¿Y esto, pero usted trabaja por tu cuenta o trabaja? No, es un hobby ¿Ah? Es un hobby ¿Ah? Es un hobby ¿Ah? Es un hobby Es para los perritos Es para los perritos ¿Pero eso hace usted todos los días o? ¿Sabe domingo? Depende A veces dos veces a la semana ¿Y si recoge siempre? Pues sí, a veces hay, depende de la arena Como está ahí mucho ahorita, está sacada ¿La arena está ahí en la moneda? Sí A la baja Está allá O sea, el agua, llega hasta allá y la baja Entonces la gente se está... Están ahí en las carpas Ya, ya Ahí la baja la moneda Pero también la gente cuando se baña se les cae Oye, ¿está arriba? Como está en la jola, ¿está en la jola? Porque están aguajes ¿Ah? Están aguajes Están aguajes Están aguajes Están subiendo, ya vivo comienza a bajar ¿Y ahí? Y ahí comienza a bajar y ya la gente está bañando así que... ¿Y a qué hora comienza a bajar? A qué hora son las tres, cuatro Comenzando a cinco, seis, a las ocho... ¿Ya comienza a bajar? Claro Entre la mañana estaba abajo ¿Y cómo se llama esta producción? Detectorista, o sea, los detectores ¿Detector? Detector de metales ¿Ah, de ahí cómo se lo puede ver en las redes a usted? Todavía no he sacado un canal, pero ya voy a hablar... Sí, ya voy a sacar... ¿Y en Instagram no tiene? No, ya voy a sacar un canal que se llama Ecuadorian Detective ¿Ah? Ecuadorian Detective Ah, ya, ya... Ya lo voy a sacar, Ecuadorian Detective se va a llamar Ya, ya, ya... Yo aquí detecto desde aquí, entre Canoa y Bahía ¿Allá tú? Bahía, Briseño, San Vicente... ¿Todos los días? Todos los días... ¿En otro lado? Sí... De acá de... ¿Tú te vivas? ¿Dónde vive usted? Yo en San Isidro Manaví Allá vine para acá... Ah... Sí, sí... Te llevo como unos $20 de ahí... Sí, sí, ya... Bueno, ñaño... Ya, ya... Gracias... Ya... Aquí estamos... Esa mujer que tiene el pelo... Pelo rojo... Pelo rojo... ¡Hola! Hola... ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo se llama usted? Deniz... ¿También? ¿Dónde son ustedes? ¡Pero díganme! ¡Pichones! ¡Pichones! ¿Déganme eso? ¿Déganme? ¿Qué quiere? Ve... No... ¿No quiere fotos? ¿Ustedes que quieren tomarse la foto? Porque a mí no me dicen nada... Ya vean la nave... Vaya, vaya... Pero díganme... ¿Una foto? ¿Una foto? No tengo. Ahí están, vea. Hola. ¿Qué fue? A ver, póngase acá. Póngase acá. Bueno, vamos a tomar una foto aquí con estas dos muchachas lindas, hermosas, que están aquí. ¿Dónde son ustedes? De hecho, ¿de qué razón que son llegadas? Las niñas. Son 10, 10, 10. Son 10, 10, 10. ¿Dónde son ustedes? De Portugía. De Portugía. San Plácido. San Plácido, barrio de puro pillo. ¿El man es de San Plácido, vea? Oye, el man, yo soy de San Plácido. ¿Qué familia son? ¿Qué familia? Ah, Zambrano. Los Zambrano son. Las Zambrano. Bueno, aquí estamos con los... Nosotros vamos con los Zambrano de aquí, de San Plácido. Bueno, vea. Miren, miren, el del mar. Qué lindo que es el mar. Miren cómo viene la ola de allá afuera. Son espectaculares para los surfistas. Allá hay unos chicos que están surfeando. Miren, ¿sí lo ves? Allá van a coger las olas afuera para venirse con las olas surfeando. Venirse encima de las olas. Esto es un deporte. Allá vienen otros chicos. Un deporte que les gustan a los jóvenes. Mucha gente... En el aguaje, ¿no? Allá viene un muchacho. Encima de las olas. Bueno, aquí estamos en Canoa. Ya saben, cuando vengan a Ecuador, vengan a visitar Canoa. Ahí, vengan a visitar la playa de Canoa. Voy a... Voy a decirle a ellos. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo se tiene? ¿Cuánto vale? Dos dólares. Ñaño. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal le parece esta playa? No, no entiendo. Hola. ¿De qué parte usted? ¿Qué país? Canadá. ¿Canadá? Sí, ¿ah? Ah, Canadá. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué veres? ¿Cómo se llama? ¿Nombre? Rafael. Rafael. Bueno. Felicidades, Rafael. Bueno. ¿Qué tal? Su Luther es. ¿Cómo se llama? Got Att få dinero. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo. ¿Qué tal?